Juntos alabemosle dando gracias Al Señor que su gracia nos dio Juntos alabemosle dando gracias Por el gran amor que ha dado Dios Demosle gloria a Dios Padre De Padre lleno de amor Eres también el Dios grande Y mi amado Padre Con gracias damos las alabanzas Juntos alabemosle dando gracias Al Señor que nos dio la vida Salabemosle dando gracias A nuestro Señor que dio la vida Demosle gloria a Dios Padre El Padre lleno de amor Eres también el Dios grande Y mi amado Padre Con gracias damos las alabanzas Juntos alabemosle dando gracias Juntos alabemosle dando gracias Juntos alabanzas A nuestro Señor que nos dio fuerza Demosle gloria a Dios Padre Demosle gloria a Dios Santo